Buenos días amigas y amigos de Epimundo, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al rinconcito del Radio Escucha, esta bitácora en la que este personaje llamado Don Epi trata de mostrarles a ustedes cómo va avanzando en el fructuoso y fructífero, mejor dicho, camino del radioescuchismo internacional. Vamos a empezar, tenemos un programa de fin de año, un programa de fiestas, no va a haber obviamente en todo el 2020 otro programa porque ya termina, así que nos veremos en enero y tenemos un montón de cositas, un montón de QSLs para contarles, así que vamos a ir pasando de a poco a las novedades. En primer lugar recibí al fin la QSL de radio Aparecida, ahí la van a ver en pantalla, una emisora brasileña que me estaba resultando esquiva, había mandado un par de informes, yo el año pasado no me dieron pelota, probablemente porque los mandé a un mail incorrecto, así que van a poder ver en la página de Epimundo, ahí en la descripción del video, tienen toda mi colección de tarjetas QSLs y van a poder ver el mail al que lo mandé a cada informe de recepción, así que eso funciona, esos mails por lo menos sabemos que funcionan. Linda tarjeta, linda. Tengo otra novedad que es la WWBH, miren qué hermosa, ahí la van a ver en pantalla, hermosa, es una emisora horaria, una emisora utilitaria de Estados Unidos, de la región de Hawái prácticamente, y acá van a escuchar un poquito de cómo se identificó esa maravillosa madrugada. ¡Suscríbete al canal! Espectacular esa madrugada, en la que llegaban las frecuencias altas, las de 15.000, a las 2 de la mañana, impresionante, nunca, esas frecuencias altas nunca llegan con tanta potencia, estaba llena de emisiones, el éter, espectacular, una hermosura, una noche mágica, una noche mágica. Tenemos aquí Pop Shop Radio, miren qué linda acueselita, chiquitita, y lo van a ver en pantalla, Pop Shop Radio. Esa la escuché por un SDR, no es un DX puro, lo escuché a través de Channel 292, transmitiendo para Europa, pero me mandaron la acueselita y me mandaron también un sticker, así que una hermosura. También recibí dos de Radio Free Asia, recibí más, pero les muestro estas dos, porque recibí una de febrero, la del año de la rata, así que me debían una y me la mandaron. Estuvieron repasando los muchachos de Radio Free Asia y yo sigo coleccionando idiomas, frecuencias, tipos de tarjeta y también, por qué no, lugares de emisión, ya que tiene 5 o 6 lugares donde emite. Hasta ahora tengo Kuwait, bueno, no importa, tengo varias, pero mi idea es obtener todos los formatos de emisión de Radio Free Asia, ya que es fácil de verificar, porque en general es pura música, así que con mandar una grabación alcanza para que te verifiquen. Vamos, vamos, vamos con Radio Free Asia, que encima cada 4 meses cambian la acueselita, cambian el formato, ya estoy esperando a ver con qué nos espera el verano que viene de Radio Free Asia. Y el plato fuerte de las acueseles físicas, este, miren esto, que hermoso. Miren qué linda acueselita, la van a ver en pantalla, esto es de China Radio Internacional en francés. Si quieren saber a dónde mandarla, ya saben, van a ir a la página de Pimundo, ahí donde tengo la colección de tarjetas QSL, ahí tienen el mail. Una maravilla, uno pensaría de que China Radio Internacional no estaba verificando de manera física, pero sí, y les tengo otra noticia, parece que la emisión en ruso, el servicio en idioma ruso también verifica físicamente, manda en QSL por correo ordinario. Así que estamos tratando de escucharlo, lamentablemente en idioma ruso, transmiten en frecuencias muy bajas y aquí llega tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, muy difícil de escuchar, pero vamos a seguir intentando porque sabemos que en ruso también verifican. Es importante recolectar las QSL, recolectar lo que el viento se llevó. Bueno, ahora pasamos a las QSL digitales, tengo muchas, tengo muchas novedades. Me traje la servilleta de Corage para no olvidarme de nada, ¿no? China National Radio, por fin pude escuchar una radio nacional de China, me la verificó la señorita Xinliang, acá tienen, la verificación no es gran cosa, pero por fin, por fin tengo verificada la radio nacional de China, la que no es para el exterior. También tengo otra verificación de China Radio Internacional, con esta hermosa foto de estas garzas, o no sé qué son. No sé qué son, son unas aves que según los chinos yo tengo que conocerlo. Así que, crane en inglés, no me acuerdo qué quiere decir. Grulla, grulla, no garza. Grulla, grulla es la palabra, yo soy un boludo. Yo que hago origami, no sé lo que es una grulla, me tienen que degrullar. Y ahora vamos a, ah, cierto, Adventist World Radio, pude verificar con este tipo de cueceles, que no había verificado nunca. También no son muy estéticamente bellas, pero las necesitaba, así que verifiqué dos, me contestaron amablemente, ahí en AWR. Buenísimo. Emma Talk, miren, menos mal que tengo la servilleta porque estoy muy viejo. Emma Talk Radio, esto lo verifiqué a través de World Radio Miami International, esto es un DX también, por supuesto. Miren que es un poco polémico el diseño. Vamos a escuchar un poquitito de Emma Talk. Ahí está, un poquitito de esa radio, que transmite desde World Radio Miami, también desde Channel 292, pero esta vez la pude escuchar desde el Ether directamente, llegó aquí a la NUS la emisión, y me verificaron con una QSL que ya les decía, es polémica por el diseño, pero a mí me gusta, me hace acordar mucho, pero mucho, pero mucho, a los juegos y a las pantallas de setup de los juegos de DOS, allá por las PCs de los años 90. Miren la combinación de colores, miren el formato, pura nostalgia, pura nostalgia. Y acabamos con lo último, ah, sí, casi me olvido, Trans World Radio, TWR, pude captar, TWR, perdón, es una emisora cristiana, transmite desde allí, desde el Pacífico, el WAM, y me pudieron verificar con una QSL digital, pero no se olviden que a las nueve informes correctos de QSL, te las envían físicamente y te envían también unos stickers, así que yo ya tengo tres informes metidos, todavía no me contestaron los otros dos, pero bueno, mi idea es llegar a los nueve. Como misión para los primeros meses del 2021, es verificar todas las QSL de Trans World Radio. Está bastante bien, se escucha con mucho ruido a la mañana, pero bueno, está en inglés, se puede entender un poquito. Noticias, antes de ir a escuchar una radiecita y ya nos vamos. Noticias, este domingo a las 0 horas hora argentina, o 0300 hora UTC, o sea, a las 03 del domingo este, 20 de diciembre, va a transmitir World Radio, es por World Radio Miami International, Texas Radio Shortwave, y tiene una QSL especial porque es por las fiestas, una emisión especial, así que los invito en las 5800 kilohertz, estén atentos, 5800 kilohertz, sería sábado a las 12 de la noche aquí en Argentina, y en otros lados de Sudamérica, ustedes ya se preparan para escuchar a los muchachos de Texas. Y también noticias, para la semana que viene, para las personas que están con SDR, o con equipos de radioaficionados a la banda de 2 metros, no olvidarse que la Estación Espacial Internacional va a volver a hacer algunas pasaditas y va a transmitir unas fotos más rusas que la balalaika, más rusas que la matrioshka, más rusas que el vodka, más rusas que el sputnik. Así que a escuchar, a captar, porque parece que viene con diplomita, y en todo caso a divertirse un poco con esta magia que tiene el radioescuchismo, que no va a parar, porque como dijo otra vez un colega, el diexismo está en todos lados, está en radio, está en televisión, está en el espacio, está bajo tierra, están las ondas AM, están las ondas FM, están todos lados, están todos lados. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos hasta el año que viene? Con Voice of Hope, una emisora que también me estaba resultando muy esquiva, cambiaron la frecuencia, transmite ahora por la 9975 kilohertz, ahí un poquitito arriba de World Radio Miami, en la banda de 31 metros, y la pueden escuchar ahí a la nochecita, a la nochecita y a la madrugada. Por suerte se escucha mucho mejor, le mandé informe, pero acá tienen una musiquita en Voice of Hope, esperemos la QSL que la envían desde Santa Clarita, California, así que crucen los dedos conmigo, les incito a ustedes a enviar informe, y sean felices, no se peleen por tonterías, escuchen radio, compartan con las personas que ustedes aman esta Navidad, cuídense del virus, no hagan pavadas, cuiden la salud, y disfruten, y compartamos este hobby hermoso, que es el diexismo, gracias por estar allí, gracias por este año maravilloso, que me dieron, más que nada ustedes, los espectadores, por estar ahí, porque si no yo estaría hablándole al vacío absoluto, y no estoy hablándole al vacío absoluto, le estoy hablando a gente buena, gente piola, gente interesante, y los demás no se están dando cuenta, de todas las personas interesantes que hay en el diexismo, desde aquí, humildemente, desde Pimundo, vamos a hacer un poquito de bulla, un poquito de despelote, para que el mundo entero nos conozca. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!